Y haber podido reactivar esta entre tantas otras obras que venían lentos, que estaba pisado también el repago del IPB, la verdad que es muy emocionante. Más de 30 viviendas, que son 30 familias de acá de Trelew, que después de décadas hoy pueden finalmente cumplir su sueño de tener su casa, pero también el sueño de muchas familias de tener trabajo, porque detrás de cada una de estas viviendas hay generación de empleo y hay familias que se necesita obviamente en este momento, están trabajando en la construcción y la idea es dinamizar cada vez más. Es importante y sobre todo después de, la verdad, una mala decisión que se tomó hace algunos años, por demagogia, pisar los pagos, lo que generó, entre otras cosas, una mora muy importante, pero también una falta de sinceramiento de la actualización que tenían que tener esas cuotas. Hoy, gracias a ese sinceramiento, se pudieron terminar, entre otras, estas viviendas, las de Rawson, vamos a tener más de 70 también, acá en la localidad de Trelew, Comoro Rivadavia, 50 en Puerto Madryn. Una buena noticia y más que necesaria, la verdad que nos preocupaba mucho a principio de año el parate en un contexto de recesión económica a nivel nacional. Hubieron partidas para contener muchas familias que no tenían trabajo y que hoy, gracias a la reactivación de obra pública a nivel provincial, más los acuerdos que estamos haciendo con Nación para poder desendeudarnos haciendo obras, va a haber una reactivación rápida de muchas obras, que la verdad que estamos hablando de miles de puestos de trabajo que lamentablemente se habían perdido y que hoy lo vamos a poder recuperar, que es lo importante. Con el escenario que nos encontramos cuando arrancamos, había muchos proyectos en ejecución, algunos que costaba el financiamiento, y de a poquito fuimos reinyectando, y gracias a eso, con orden, con mucho orden, logramos que las viviendas no se interrumpan, las obras sigan avanzando, y aproximadamente estaban en 50, 60%, pero sobre todo, y teníamos muchos proyectos en toda la provincia, el tema era el financiamiento. Sí, son duples, del mismo formato todas, con linda tipología, grandes, amplias, una zona muy linda, donde creemos que Trelew, en el desarrollo urbano, va a crecer y va a ser una zona muy linda futuro. Estos beneficiarios o adjudicatarios surgen del sorteo que se hizo a fines de abril, en el San David, que realmente nos llamó la atención la cantidad de gente que participó ese día, nos colapsó el gimnasio del San David, que marca la demanda habitacional que existe hoy en Trelew.